Música En la delicia de Maite, cocinamos crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete casera. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atento porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta que puedes hacer con esta crema de cacahuete casera. Música Mis cacahuetes, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, yo ya los he comprado pelados, tostados y sin sal. Música Ideal para hacer esta crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete. Si no es así, pues lo único que tenéis que hacer es quitarle la cáscara, la piel esa que tiene roja y tostarlo un poco en el horno. Y no ponerle, por supuesto, nada de sal. Una vez que ya lo tengamos nuestros cacahuetes, pues lo vamos a poner en nuestra picadora o procesadora de alimentos. Música Cuando ya tengamos nuestros cacahuetes, tapamos y a picar. Música Iremos mirando de vez en cuando para ver cómo va. Mirad, ya va, casi casi está hecho. Música Os digo que esto dependerá ya del gusto de cada uno. Si os gusta que la crema esté más fina o quede un poquito más gruesa. Mirad, yo ya tengo lista mi crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete. Como veis, no tiene complicación ninguna y se hace en un pispás. Música Una vez que tengamos nuestra crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete hecha, vamos a ponerlo en un tarro que se cierre bien y bien lo podemos dejar fuera para que esté más líquida. Como estáis viendo ahora, o si lo metéis en el frigorífico, en la nevera, se pondrá un poquito más dura. Música Veréis que con el paso de los días el aceite de cacahuete ha subido a la superficie. No pasa nada, con una cuchara lo mezcláis bien y ya tenéis listo de nuevo vuestra mantequilla o crema de cacahuete. Música No os vayáis todavía, porque mirad, os voy a dar una fantástica receta que podéis hacer con esta crema o mantequilla de cacahuete que hemos hecho casera. Es una tarta de crema de cacahuete con brownies de chocolate. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm En un bol vamos a poner nuestro azúcar moreno y nuestra mantequilla que tiene que estar blanda y vamos a batirlo muy bien. Música Lo siguiente que añadimos es nuestra pizca de sal y nuestro huevo y volvemos a mezclar. Añadimos nuestro chocolate fundido que lo hemos fundido en el microondas a modo de escongelación. Mezclamos el chocolate con los demás ingredientes. Por último añadimos el cacao y la harina y mezclamos esta vez con una espátula hasta que no tenga grumos. La mezcla anterior la ponemos en un molde que hemos forrado con papel vegetal. Extendemos y luego lo metemos en el horno a 175 grados precalentados unos 35 minutos y luego dejamos enfriar. Hidratamos la hoja de gelatina en agua fría. En un bol vamos a poner todos los ingredientes menos la nata. Y ahora con una batidora batimos para que se mezcle todo muy bien. La nata la vamos a calentar un poco en un vaso y vamos a disolver ahí nuestra hoja de gelatina. Luego se lo añadimos a la mezcla anterior y batimos todo. Esto lo vamos a poner en el molde donde hemos hecho el brownie. Este tiene que estar frío. Lo extendemos y lo metemos en el frigorífico un par de horas. Fundimos nuestro cholate en la nata caliente. Así hacemos nuestro ganache. Se lo ponemos por encima, extendemos y metemos en el frigorífico dos horas más. Ya solo nos queda decorar con nuestros bombones, nuestras galletas, nuestros cacahuetes caramelizados y listo. ¡Felicum! Aquí tenéis los ingredientes para hacer esta fantástica tarta de crema de cacahuete con brownie de chocolate. No me digáis que no es para chuparse los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete casera si te ha gustado mi receta ya sabes regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y